Hola, vamos a hacer una receta de papa rellena, una receta típica colombiana que la encontramos en cualquier tienda de barrio a un supermercado y a todo el mundo le gusta porque es muy rica. Los ingredientes se los voy a dejar para la descripción del video, lo básico son papas y un relleno de vegetales con carne y los demás condimentos. Ya sabes pues para antes de empezar suscríbete al canal y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Ahora sí, vamos con esto. Lo que más demora son las papas, en este caso tengo cuatro papas blancas, lo que voy a hacer es pelarlas, quitarle pues toda la piel y ponerlas en agua fría para que no se nos oxiden, o sea que se pongan cafés. Vamos a ponerlas a hervir desde cero pues con agua fría y un poco de sal. Le pones la tapa y pendientes para que estén bien blandas. Vamos a partir también unos tomates, tomate chonto, tomate criollo pues como le decimos acá. Vamos a partirlo en cubos. Igual no te preocupes por el tamaño porque ellos se van a deshacer como en el sofrito o guiso que vamos a hacer. Ahora vamos a partir también cebolla junca, cebolla de rama o cebolla de verdeo, partir las rodajitas bien pequeñas, toda la parte blanca y la parte verde. También vamos a partir ajo, ya sabes como te he explicado, pues con un cuchillo le pegas un golpe y mira la piel como desprende de fácil. En este caso vamos a cortarlo también en lonja. Es necesario partirlo así tan chiquito porque él igual se va a deshacer. Ahora vamos con la carne. En este caso tengo solomito. Necesitas una carne que sea blanda, no importa que ya la tengas cocida, pues carne desmechada, carne molida, todo eso va a estar bien. Yo tenía esta que le quería dar un uso. Se ve un poquito café es como por la maduración o cuando ya se descongela y apenas tiene contacto con el aire tiende como a oxidarse, a coger ese color gris, pero no hay ningún problema. La partí bien pequeña, condimenté con pimienta, sal y le hice pues como un salteado. La carne ya está lista, entonces vamos a retirarla, la conservamos para más adelante. Y en este mismo sartén vamos a cocinar los tomates en cubos, el ajo y la cebolla. Agrego un poco de aceite de oliva y el resto de los ingredientes. Estoy cocinando esto a fuego muy bajo, tengo la temperatura al mínimo. Acá lo que necesitamos es que los vegetales se suavicen, que no se vayan a dorar por ningún motivo. En este caso para que pase eso tenemos que agregarle sal, ya tengo sal marina. Y voy a condimentar con pimienta. La idea es que quede con textura de salsa espesa, como un hogado. Ahora en el centro del sartén vas a abrir un espacio. Para ponerle, en este caso yo tengo mantequilla de vaca o mantequilla natural. También puedes usar margarina, no hay ningún problema. Si crees que es mucha, no le pongas tanta. Ponle a tu gusto. Ahora le voy a poner el comino, en este caso comino molido. No es tan invasivo como el comino entero. Además de darle un sabor muy rico y muy particular, también le da como un color un poquito más amarillo. Vamos a poner la carne y a cocinar todo esto junto a fuego bajo con la tapa. Para que no se reseque y se mantenga húmedo. Ahora revisar las papas. La forma más fácil de saber que ya están es introducirles un cuchillo y que salga fácilmente. Mira que acá pasa eso. Entonces las voy a retirar y vamos a empezar a hacer el puré o la masa para la papa rellena. Yo voy a utilizar un cuchillo para partir las papas. También lo puedes hacer con un tenedor grande o mejor con un pizapuré. Como es una masa base de papa y la vamos a comer, debe ir condimentada. Vamos a ponerle sal marina, pimienta y un poquito de mantequilla que le va a dar muy buen sabor. No te vas a desacceder en eso porque si no va a quedar muy sedosa. Entonces no va a tener la textura para poderla rellenar, se te va a deshacer. Ahora el puré de papa o masa de papa necesitamos que se incorpore, que se una. La forma más fácil es con un huevo. Yo lo que hago es reventarlo aparte porque si lo revientas justo donde está el puré de papa, tienes el riesgo de que te salga el huevo malo y dañas toda la receta. Entonces hazlo aparte y lo incorporas y mezclas todo. Listo, la receta va súper bien. Ya tengo el sofrito listo y el puré de papas. Para el puré le tengo que agregar un condimento muy nuestro que es el triguisano. Acá está. Está hecho a base de varios ingredientes, pero en especial el achiote y la cúrcuma. La cúrcuma es algo que le hace color amarillo intenso, que lo encontramos en las empanadas, en el pastel de pollo y en este caso la papa rellena. Vamos a utilizarlo, es muy rico y nos va a quedar muy auténtico. Está triguisano. Si ves como queda un amarillo más intenso, es gracias a este condimento. Yo la masa ya llegué a un punto en que tiene la textura que yo quiero y voy a ponerla en un plato y expandirla para luego poderla dividir. Si no tienes forma de conseguir triguisar, puedes utilizar cúrcuma con sal de ajo y comino. Si tienes achiote, pues mucho mejor. Que haría exactamente igual. Voy a dividir esto en cuatro partes iguales. Entonces voy a utilizar la parte de encima del cuchillo para bañar el filo. Ahora en un bol o recipiente voy a poner algo de harina de trigo. A eso se le debe poner caldo de pollo como para condimentarlo. Vas a ponerle un huevo orgánico, pues mucho mejor. Y lo bates. Y a esta mezcla vas agregando agua de a poco para conseguir una consistencia como de mezcla para crepes, pancakes. Esa va a ser la cobertura de las papas. ¿Cuáles son las cantidades? Pues yo tenía una taza de harina de trigo para un huevo. Y a eso le vas agregando el agua siempre de a poco. Entonces puedes empezar con poquita harina y poquita agua hasta conseguir esa mezcla. Esta mezcla necesita triguisar para poder conseguir ese color amarillo que lleva la papa rellena en su exterior. De no hacerlo, quedarían cafés. Ya conseguí la consistencia que necesitaba haciendo la prueba de la cuchara. Mira, le paso un dedo y se mantiene. Y ahí está. Le voy a poner un poquito más de triguisar porque necesito ese amarillo aún más intenso. Muy bien. Cojo una porción de masa y con una cuchara armo como un hueco, como una camita para ponerle el relleno. Mira como quedó bueno. Quedó súper rico. Le voy a ponerle una o dos cucharadas y armar la papa. Entonces necesitas estar seguro que la consistencia de la masa de la papa te dé como firmeza. Que no sé, porque si no todo el relleno se te va a caer de una. Igual es delicado, ahí la vas amasando y le vas dando la forma. Estas papas pueden ir a la nevera o al congelador. Inclusive la masa va a quedar con más firmeza, pero el relleno se te va a enfriar. Yo lo que hice fue fritarlas de una. Y ahora tengo en un cazo, en una olla, aceite hasta la mitad. Si no eres un experto manejando aceite, por favor hazlo solo hasta la mitad. Porque todo lo que vaya a una freidora va a subir, sobre todo estas cosas que tienen agua. Mira que la cobertura tiene agua, las papas tienen agua. Entonces todo eso puede crear un accidente. Solo hasta la mitad cuando hagas fritos. Lo bañamos. La forma que encontré como más fácil fue hacerle con la mano. Pero como para darle un manejo como más sutil, más delicado. Para no ir a como a traspasar con los dedos la masa y llegar al relleno. Entonces le hice como con calma. Metí a la cuchara. Y ya cuando el aceite pues se encuentra con la cuchara y la papa se despega fácil. La temperatura del aceite debe estar medio baja. Porque de lo contrario, mira que son unas papas muy grandes, van a quedar quemadas por fuera y frías por dentro. Si fuera, caso contrario, que fueran bien pequeñas, puede ser pues un poquito más alto. Ahora las pones en papel para que absorba el exceso de aceite. Y este es el resultado. Mira que bien se ve. Acompañado de limón y también al ají. Le cae súper bien. Una receta que me tomó mucho tiempo hacer. Yo te aconsejo que lo hagas con tus amigos o tu familia. Porque son varios pasos. Pero vale la pena ya que sirve como almuerzo, cena o una entrada. Acompañado de una ensalada. Tal es fácil. Espero pues que la hagas y déjame en los comentarios a ver que tal te pareció. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.